Buenas tardes, estamos en este espacio que hemos empezado a incorporar en los eventos de Python, de la comunidad de Python, para hablar de diversidad, de diversidad de una comunidad, para entender qué es diversidad, qué entendemos por diversidad, quiénes forman parte de esa diversidad de una comunidad. Y para ello hemos invitado a algunas personas para que nos cuenten su experiencia, nos comuniquen un poco qué es lo que estamos hablando cuando hablamos diversidad. Tenemos a Lucía García Isikson, que es licenciada de Comunicación Social, periodista, directora de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos a Brenice Larsen Pereira, por allá, analista programadora de información, trabaja haciendo satélites, forma parte de los distintos espacios feministas. Tenemos a Adriana Ayaza, por acá, mujer trans, analista funcional y técnica en operaciones, conministradora de los grupos de Facebook, transgente y translaburo. Y por último, Andrés Znikowski, diseñador gráfico en desconstrucción, apasionado de la visualización de datos, integrante de economía feminista. Bueno, y tenemos por último a Mariela Ocete, que ella va a moderar el panel. Hola, ¿se escucha ahí? Bueno, gracias a todas y a todes. Vamos a hablar con lenguaje inclusivo. Espero que les venga bien y si no, lo discutiremos. Me parece que para eso está este panel de hoy, para poder problematizar, como todas las construcciones sociales que se dan en la vida. Nosotros no somos plantitas ni arbolitos, sino somos producto de una construcción social también. Entonces, la idea es poder problematizar, abrir, cuestionar e ir entendiendo los procesos que se van dando en una sociedad con gente como nosotras y nosotros y nosotres, que nos identificamos, nos sentimos y queremos modificar algunas cosas que vienen siéndonos dadas desde arriba como inamovibles. Queremos problematizar esto y para eso está este panel. Tenemos acá presencia de personas muy interesantes y a mí se me ocurre alguna pregunta como para empezar como disparador y la idea es que después ese disparador, a partir de la respuesta, se pueda ir preguntando desde el lado de ustedes. Esto que sea un ida y vuelta y participativo. En principio se me ocurría preguntarle a Lucía, dada su trayectoria en la temática, primero, ya que tiré yo alguna puntita, a preguntarle por qué incomoda el lenguaje inclusivo. Bueno, hola a todas y todos y todes. El lenguaje inclusivo incomoda porque hay una estandarización del lenguaje masculino, como el genérico universal. Somos mi generación, treinta y pico, cuarenta y pico, yo tengo cuarenta y cuatro. Fuimos educadas y educados en un solo lenguaje donde decir hombre era decir humanidad. Entonces, todo lo que vino a deconstruir eso o a poner en cuestión eso y sí, incomoda porque no es lo que aprendimos y porque además, sobre todo incomoda porque hay una relación de poder que se está discutiendo ahí, ¿no? Cuando discutimos que el hombre no es el genérico universal, lo que estamos diciendo es que ese mundo hecho a la medida del hombre varón, blanco, propietario, heterosexual, heterosexual, es un mundo que no es el mundo más cómodo para todas, todos y todes. Entonces, tensamos las lógicas patriarcales cuando ponemos en juego el lenguaje inclusivo, ya sea con la X, con la arroba, con la E, con las distintas modalidades. Para mí eso siempre es un detalle que por ahí tiene más que ver con los contextos que con fanatizarse con una sola manera. Pero sí me parece que la actitud de discutir ese genérico universal es lo que, eso es lo que incomoda, ¿no? Poner en evidencia los privilegios de ciertos sujetos que también las mujeres heterosexuales, por ejemplo, tenemos privilegios respecto de otras, ¿no? Las blancas, o sea, esto no se agota solo en ese ejemplo que dábamos. Pero bueno, eso, que te digan que sos privilegiada y privilegiado y que tenés que dejar eso de lado y sí, molesta. Bien, y ahora quería preguntarle a Adriana, ¿qué es transgente y translaburo? Bueno, buenas tardes a todos. Son dos grupos de Facebook que se generaron hace ya más de 7, 8 años. En su momento habían quedado un poquito a la deriva y con otras chicas trans nos propusimos llevarlo adelante nuevamente. Transgente en sí nació como un espacio para que la comunidad, las chicas o chicos trans que estaban tratando de salir hacia adelante, algunos independientemente y otros no, propusieran sus propios emprendimientos y bueno, entre nosotros ayudarnos a que salieran adelante, hacer las publicidades o publicitarlas de alguna manera entre nuestras familias, amistades. Translaburo fue algo parecido, pero exclusivamente para la publicación o la búsqueda de trabajos para la comunidad, para nuestra diversidad. Siempre hay un tinte en algunas cuestiones a nivel político, eso lo tratamos de erradicar porque no queremos mezclar las aguas y siempre tuvimos, lo voy a decir, muy buena predisposición cuando decíamos no queremos saber nada con cuestiones políticas, pero sí necesitamos el apoyo de la administración que esté vigente porque esto ya viene de hace años y también salió caminando. Digamos que venimos bien, se publican bastantes avisos no muy frecuentes que dan la posibilidad a chicas trans o a varones trans para ingresar a trabajar. Te quería preguntar en qué medios. La mayoría de los medios que nosotros estamos publicando son bastante diversos, pero la mayoría son de áreas administrativas, algunos de sistemas, del área informática como estoy yo, las empresas son bastante reacias, todavía hay un tema ahí. La empresa en sí, no, como digo yo, de la empresa no, perdóname, me expreso mal. La gente que conduce las empresas o los mandos medios son los que todavía, como bien decía, es donde se sienten ese golpe. De que vos presentas el currículum y todo y pones transgénero, transexual o lo que fuere y ya eso ya te condiciona. Pero bueno, los grupos están para eso. Hoy estábamos hablando fuera hace un ratito recién con ustedes. Una de las tantas cosas que se hizo, por ejemplo, en el transgente es empezar a administrarlo, no mezclar cosas, dejar mucha información nuestra, de nuestra diversidad y con eso empezar a tratar de tirar pequeñas barreras de desconocimiento que no tienen. Inclusive en la misma comunidad tenemos todavía mucho desconocimiento en nuestra propia diversidad. Y ser una mujer trans en el marco de este ámbito, con todo lo que ya nos introdujo Lucía, ¿cómo...? Guau, y es complicado. Es complicado. Yo particularmente hace un año y medio ya en realidad, hace un año y medio que blanqueé en la empresa, por suerte esta empresa no me echó, la anterior sí, y era estatal y era muy grande, estuve cinco años y medio y así como pasé como si nada. La verdad que es una experiencia muy linda en lo personal, muy reconforta que tus propios pares que te conocen hace 20 años, también algunos obviamente chocaron y otros te acepten y te apoyen y te sigan empujando para cumplir objetivos. Pero es complicado, o sea, hay que entender la posición también de donde estamos parados en el ámbito, así como bien decía Lucía, y bueno, hay que trabajar, hay que trabajar. Yo pienso con el perfil bajo, dentro de lo que es el profesionalismo de cada una, seguir adelante, seguir haciendo nuestro trabajo, seguir demostrando que somos capaces, que lo nuestro es una cuestión de vida, no molestamos a nadie, y seguir, y trabajar día a día. Y viste un contexto más favorable en estos últimos años que propicie todas estas acciones para poder ser más libre. ¿Qué te potencializó? No te he pedido que nos cuentes las potencialidades más internas, lo que digo es desde el contexto de lo social, ¿qué viste así que te dio un empujón y que dijiste este es el momento? Precisamente el momento se dio cuando se empezó a hablar del tema, el tema se instaló en la sociedad, la sociedad empezó a cambiar, son generaciones, las generaciones más grandes, yo bueno, a ver, no me voy a asustar, tengo 46 años, a los 12 ya me marcaron que tenía un temita con mi cuestión de autopercibirme, pero salí recién a los 36, 37, y totalmente a la calle, fuera de las bambalinas, fue hace ya dos años. Las generaciones van pasando y ese es uno de los temas principales, hoy que veo que se empieza a instaurar el tema en la sociedad, hay un poco más de tolerancia, hay un poco más de conocimiento, la ley precisamente que aporta mucho, aporta mucho a partir de que se dio difusión también de la ley, porque antes estaba la ley y no se difundía y es como que nadie sabía nada. Yo trabajo para una prepaga, inclusive a través de una consultora, y la prepaga este año para mí fue una sorpresa, me tomó mi nombre autopercibido, todavía vengo flojita de papeles, el DNI sigue figurando con el nombre viejo, me tomó el nombre nuevo, mis fotografías, mis credenciales y todo, correos electrónicos y todo, me han pasado ya al nuevo. Eso creo que es cuestión de tiempo, cuestión de seguir trabajando, cuestión de seguir sentándonos a charlar, a exponer y seguir generando un poquito de conciencia que mientras vos no molestés al otro y el otro, qué sé yo, en la calle yo no tengo problemas, así como me ven, vengo de trabajar, así que imagínense que estoy todo el día de esta manera y no he tenido problemas, la verdad, ni con los muchachos del colectivo ni en el subte ni en la vida diaria me han llamado la atención, no tengo un físico por ahí privilegiado en el sentido de ser menudita, soy grandota, un metro ochenta y tres, te podés imaginar que no puedo andar con demasiado taco o alto, pero... O sí, sí, ¿por qué no? Pero bueno, no he tenido demasiados problemas, yo creo que el punto fundamental es la sociedad que ha empezado a cambiar el pensamiento, pero a partir de las generaciones. Bueno, y quería, solamente para romper y no seguir la fila de molesta nada más, y no seguir la fila de quién viene, quién sigue, le quería preguntar a Andrés, hablando de todo esto, cómo estamos en temas de participación de las mujeres en la comunicación, por ejemplo, contanos un poquito qué es, columnistos. Bueno, yo trabajo, soy la cuota de género inversa en economía feminista, y estoy acá representándolas solamente porque ellas siempre están, es un colectivo, brevemente, es un colectivo que trabajan, bueno, nacen trabajando temas de economía con una perspectiva de género, pero después se extiende a política en general y muchas cosas, pero siempre desde el punto de vista, ellas son todas recontra nerd académicas con mil PhDs y cosas, yo soy apenas un diseñador gráfico y aporto la parte más nerd del lado de hacer visualizaciones de datos y la página y qué sé yo. Así que como era un evento nerd, me mandaron ahí a que me junte con mis amigos nerd, con estas remeras que usamos. El proyecto en sí en particular, digamos, tenemos pequeños proyectos muy chiquitos que son, digamos, con algún tipo de visualización de datos o visibilización de alguna forma, uno de ellos es el bot columnistos, que es un pequeño bot que lo programó, no sé si está por acá, estás por la sala, no sé si va a levantar la mano, ahí está, ese que levanta la mano, que es el genio de los bots, después acérquense, que tiene muchos bots hechos. Y uno, bueno, surgió la idea de cómo podríamos hacer, cómo podría él hacer, porque yo solo le tiré la idea y él se ocupó, de hacer un bot que visibilice la falta de mujeres en los medios. Y lo que terminó siendo que funciona, se llama arroba columnistos, porque las columnistas son varones, igual, aunque sean columnistas, lo que hace básicamente es todos los días scrapear con un soft de Python, ¿eh? Python, lo dije, ahora ya está. Con un bot, simplemente lo que hace es scrapear las páginas web de los tres diarios más importantes, página 12, La Nación y Clarín, y se fija solamente en lo que los propios páginas web de los medios clasifican como noticias de opinión. O sea, lo que hicimos fue sesgarnos en notas de opinión. ¿Por qué? Porque, bueno, si vos escapeás todo el diario, después es muy difícil determinar, digamos, qué prioridad tienen las notas. No es lo mismo una nota de opinión que sale en la tapa que una nota de espectáculos que está en el último final. Entonces, solamente nos basamos en eso. Y lo que hace es, todos los días a las 9 de la mañana, o a las 10, no me acuerdo, tuitea un resumen del día anterior. Entonces dice, bueno, el día anterior, ayer, de las tantas notas de opinión, tantas eran de mujeres. ¿Qué porcentaje dicen que da? ¡Qué mala! Bueno, sí, da entre... Como mucho, suele andar, digamos, ranquea entre 10 y 20. Pero hay días que hay cero. Especialmente domingos. Los domingos es el día donde más notas de opinión se escriben en los medios y se imprimen. Todas estas notas salen impresas en los diarios. Entonces, no solamente eso, sino que después, ahora se va a cumplir un año de todo este escrapeo. O sea, tenemos un año de notas y de data. Y, bueno, vamos a hacer un resumen. Pero ya hicimos a veces algunos resúmenes y no solamente se ve que hay menos mujeres, sino que, por ejemplo, en el 8M hubo un poco más. Cuando pasó lo del aborto hubo un poco más. Pero después viene la crisis económica y baja, porque las mujeres hablan de cosas de mujeres. Cuando hay que hablar de cosas serias, hablan varones. Incluso también sorprende, digo, medios como Página 12, que, por ejemplo, tiene 12 y todas mujeres desde hace poco. Sin embargo, muchas veces tienen cero y tienen siete u ocho columnistas de economía, por ejemplo, ninguna mujer. Entonces, bueno, lo interesante de eso, cierro con eso, que es que ya se sabía. Las mujeres en los medios ya lo saben. Las periodistas ya lo saben. Ya se quejan. No es algo que descubrimos. Pero lo interesante, o a mí me pareció muy interesante, es a los dos, digo, hicimos el Twitter ese y a los dos meses tenía como 3.000 seguidores y ahora no sé cuántos tiene. Y la cantidad de retweets, que es muy loco, porque es algo que todos sabemos, pero cuando vos lo ves sistematizado, y por eso es muy importante que estas comunidades que nosotros trabajamos los datos duros, como que la programación es verdad, digamos, lo que sucede son números, por lo menos abre discusiones con datos. En vez de, no, tenemos, por ejemplo, una colección, yo tengo una colección de personas que le contestan al bot o que discuten con el bot. Principalmente colegas míos del patriarcado, porque yo duermo todas las noches en el patriarcado siendo blanco, heterosexual, varón. Compañeros de ese rango le contestan y lo insisto. Y mayoría es, ayer no hubo ninguna mujer opinando en los medios. Y pregunta, y esperan que el bot le responda, o no responde, lamento decirle, pero bueno, yo colecciono esos tweets. Pero bueno, me parece que lo interesante de esto no es lo que descubrimos, que creo que es algo que ya se sabía, acá todas respondieron bien, sino que está esa necesidad de tener esa data dura, de decir, mirá, acá está, incluso es open source, o sea, andá y fíjate si no te gusta, si no confías. Digo, discutí con los datos, discutí con el bot. La violencia de ser invisible, ¿no? Porque eso genera mucha violencia también, ¿no? Lo no nombrado, que es lo que no existe, básicamente. Y ya que estamos con esto, te quería preguntar, ¿qué es Economía Feminista? Que nos expliques un poco. Bueno, Economía Feminista nació con un blog así muy pequeño de Mercedes de Alessandro, que tiene un libro que se llama Economía Feminista, que se los recomiendo, un librito rojo muy interesante. Y bueno, eran dos economistas que empezaron escribiendo pequeñas notas, creo que un poco coinciden con lo que acabo de decir, o sea, la diferencia de salario, el pay gap, el techo de cristal, que las mujeres tienen un tope y no logran subir el piso pegajoso, y es que a las mujeres les cuesta subir en la... Todos esos conceptos ya existen, digo, están en Wikipedia, están. Pero igual se les discute, igual desde la meritocracia, igual desde los lugares de comodidad, hablaban de incomodidad. Digo, el único camino posible para los que estamos arriba de la pirámide es estar incómodos. Si no estamos incómodos, no estamos haciendo ninguna deconstrucción. Entonces, todo lo que ellas empezaron planteando, y después fue creciendo el blog, se transformó ahora en una página, y después estamos por ser una organización para poder dar cursos, hacer un montón de cosas. Quizás algunos lo conozcan de cosas como el poroteo abortero, no sé si algunos lo vieron. Bueno, yo era el que estaba, mientras algunos de ustedes estaban en la plaza con los pañuelos, yo estaba actualizando la planilla para que muchos de ustedes... Y eso, me parece que ahí hay algo que vos hablabas recién, de la invisibilidad. Los medios, esa larga noche de diputados, ni hablamos de la de senadores, pero hablamos de diputados que terminó feliz. Esa larga noche, los medios daban que perdía. Los medios, la nación, los medios más importantes, tenían su off the record que perdía. Nosotros no teníamos off the record, nosotros teníamos la planilla de aborto donde muchos de ustedes podían entrar y era crowd source, open source, subían, yo lo único que iba a hacer era moderar para que la fuente sea correcta, y le pegamos. Nosotros en ningún momento de la noche, aunque hubo momentos críticos, usamos el off the record. Y finalmente así sucedió. Entonces, hay una lección ahí de que nosotros, nosotros como comunidad de lo distribuido, de los datos, y las chicas de economía feminista que trabajan desde los datos, trabajan desde, te demuestro la diferencia de salario, porque, por ejemplo, las mujeres gastan en menstruar, gastan plata que los varones no gastamos. Y si tuviéramos el mismo sueldo, ahí ya está demostrado la diferencia de sueldo. Porque vos tenés un gasto que yo no, listo. No es el mismo sueldo, pero si lo fuera, ya está demostrado. Entonces, básicamente eso es lo que hace Economía Feminista, como dar esa discusión, pero con datos, con bibliografía, con proyectos open source, con bots, no con opiniones infundadas. Así que un poco espero que... ¿Y cómo fue el proceso de estar en todo lo que fue, bueno, en el marco de la María Verde, en todo el tema del tratado de la ley del aborto? ¿Cómo lo sintieron el adentro y el afuera? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el cuerpo, digo, no? Más allá de... A mí me pasó justo del cuerpo, a mí me pasó algo. En principio, de nuevo, recorro la incomodidad de ser un representante del enemigo de todo esto, ¿no? Porque es eso. Y está bueno aceptarlo y está bueno sentir esa incomodidad y ver qué hacemos con ella. Le hablo a mis colegas varones o los que están arriba de la pirámide, ¿no? Yo salgo por ser judío casi que estoy arriba de todo. Así que... Y bueno, y Sudaca, ¿no? Pero Sudaca somos todos. Acá. Por ejemplo, en ese momento a mí me pareció que yo estaba retentado porque yo estoy muy movilizado y con el aborto, además con las chicas, empezamos este proyecto desde el año pasado, hicimos el Feminindex, que lo queremos repetir, que era para ver qué opinan los candidatos en cuestiones de género, que es otro proyecto que también buscaba mostrarte de una forma de datos, ¿no? Ah, sí, dijo que no, no, acá está la fuente. Dijo esto, dijo esto, respondió esto. Entonces veníamos muy movilizados hace mucho. Y en ese momento, cuando sucedió justamente el día, esa noche larga, yo quería ir a poner el cuerpo como todes, ¿no? Ahí... Pero bueno, me pareció, y lo hablamos y me hicieron notar que mi rol iba a servir mucho más quedándome toda la noche delante de la computadora y cargando esos datos. Y me pareció que estuvo bueno. Igual al otro día, a las 10 de la mañana, que no daba más, me tomé el subte y fui. Y todavía había algunas chicas ahí con glitter. Y por lo menos pude vivir eso. Me parece que está bueno que siga siendo corporal. Todos acá sabemos, especialmente todos los nerds de los datos, que 200.000, 100.000, un millón de personas frente al Congreso, sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la sociedad, pero está bueno que nos conozcamos, que nos empujemos, que nos mojemos. En el día del Senado nos cagamos mojando todos. Me parece que el cuerpo también es importante en eso. Pero no olvidar también los datos, los números, y que tenemos el derecho a saber lo que opinan los diputados, lo que opinan los senadores, lo que opinan los funcionarios. Vos hablabas de invisibilidad. Tenemos derecho a saber porque son nuestros representantes. Y otro detalle, otro proyecto que también venimos haciendo, que se llama la Cúpula de Cristal, le llamamos Cúpula porque es como una especie de cosa más de Estado. Y es, el Estado Nacional tiene dos ministras, obviamente en temas, bueno, el caso de Burlitz es un caso especial, pero la otra ministra es de Desarrollo Social, que suele ser el único ministerio... Y salud, perdón. No, pero salud ahora ni siquiera es un ministerio. Y salud, claro, por eso te digo. Ahora pasó, se lo trabó. La ministra de donde yo trabajo, que ahora dejamos de ser ministerio, y ahora somos ministras... Todo junto. Tremendo, bien. Hay un estudio, y hace poco lo publicó Ámbito Financiero, nosotros estamos en una visualización, de la cantidad de mujeres que hay en los ministerios de todo el país. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay cero, cero, una gobernadora, cero ministras. Y cuando hay ministras están en cosas de mujeres. Desarrollo Social, Familia, cosas de mujeres, porque no van a estar en economía, no van a estar en cosas que lo tienen que... los varones. Patricia Burlitz es una excepción, deberíamos estar orgullosos de Patricia Burlitz, porque es mujer y está en defensa, que es algo que es muy machirín. Pero bueno, el gobierno anterior también tenía una mujer de defensa, así que es un tema. Te aviso que no va a suceder, Andrés. No, no, no creo. No lo pidas, a mí por lo menos no me lo pidas. Bueno, bueno, qué sé yo. Bueno, y un poco esto, es interesante esto, ¿no? Cuando hablabas de poder ponerle un número y visibilizar esta cosa, en este tiempo que estamos, donde todo lo virtual también hace un traspaso a lo emocional, ¿no? Como que no existen los números, no existen las factibilidades, existe lo emotivo, lo que tengo sensación de tal cosa y me parece la opinión... Y no, bueno, hay que... Me parece que está buenísimo que se pueda... Me parece imprescindible que se pueda contar con datos certeros. No es lo mismo la cantidad de mujeres que escriben en una columna, que sea un 10%, que sea un 50% o un 80%. Digo, contemos con esos datos, me parece imprescindible para dejar de manejarnos con emotividades y con percepciones solamente. Nunca superó el 50%. En todo el año nunca sucedió, nunca hubo una excepción. Bueno, pero nosotras vamos por eso. Y por eso quería hablar con Berenice, comentarle, bueno, preguntarle, ¿no? Y viniendo con todo esto que venimos hablando también, ¿no? Y teniendo en cuenta la marea verde y todo lo que es este desarrollo del movimiento de mujeres últimamente y todas las potencialidades que estamos encontrando en el ámbito de lo social relativo a los derechos de las mujeres y de las identidades también diversas. Quería preguntarte qué es una comunidad de mujeres en el ámbito específico donde vos trabajas y que nos cuentes un poco de la experiencia de Linux Chicks. No sé si lo... Bueno, hola a todos, a todes. Bueno, respecto al tema comunidades de mujeres, me parece que está buenísimo aclararlo para todas las personas acá presentes que si tienen mujeres que no saben programar, que quieren arrancar, que las lleven a esos espacios, a cualquiera, no importa cuál, porque es el espacio idóneo para que una persona que, digamos, mirando acá las caras, en este panel hay un montón de mujeres, no sucede en otras charlas, pero si te sentás de este lado y mirás un poco, son la mayoría hombres y suele ser un espacio hostil para mujeres e identidades que no son varones cis. Y está bueno que llevarlas a esos espacios porque pueden encontrar pares, ¿no? Pueden encontrar personas en las que confiar, con quienes identificarse, pueden inspirarse para ver qué pueden hacer, qué pueden ser quienes quieran ser, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista particular, yo formé parte de Linux Chicks La Plata, fui coorganizadora, ahora la comunidad no está más, por una cuestión de tiempos, las organizadoras no más. y la verdad que fue súper rico porque pudimos todas aprender, no solamente aprender en comunidad, digamos, aprender con otras personas, aprender desde el lado de la inclusión, aprender a escuchar a las personas, desde qué lugar viene cada una, cada una de esas personas tiene mucho que aportar, que en un espacio tradicional de programación, de hombres, eso no se ve, es invisibilizado en general. Entonces, esas comunidades son, para mí, específicamente súper importantes, necesarias, es necesario no perderlas, es necesario visibilizarlas, es necesario que participe más gente, que tenga más apoyo económico, porque todas las actividades que se hacen, salen plata, siempre es necesario una ayuda. Y bueno, especialmente con Linux Chicks, lo que hacíamos era, generábamos actividades, para que justamente, meetups, charlas, eventos, en los que la gente pueda venir, aprender algo, charlar, comunicarse entre mujeres, y esto, promover que más mujeres vengan al espacio de la informática, que puedan animarse a participar, que puedan entender, que también es un espacio para mujeres, para trans, para cualquier persona, no es necesario que seas hombre, digamos, no es que hay un cerebro de hombre, y un cerebro de mujer, y que el cerebro de las mujeres, como hablábamos hace un rato con Sofi, no es para programar, eso es una mentira, cada cual tiene esto, no tiene algo que aportar, algo diferente de cada una de las personas, y por eso es importante, estos espacios. Y cómo podés, si tuvieras que trazar, como el proceso, desde que se inició, o que empezó la idea, cómo ves la evolución, en cuanto a la participación, al animarse, al tomar la palabra, muchas veces, se cree que para las mujeres, es fácil tomar la palabra, en cualquier lado, y sepan que no es así, que el varón tiene, en el marco del patriarcado, en el que vivimos, y que se reproduce todos los días, es muy difícil para las mujeres, poder decir lo que piensan, pero de a poquito, nos vamos animando, entonces, estos espacios siempre, aportan a este proceso, ¿cómo lo ves eso? Yo, bueno, yo tengo muy poca experiencia, en el rubro, digamos, hace un año, y monedas, que estoy acá, vengo desde otro palo, donde no hay laburo, donde decidí, bueno, digamos, yo vine con una impronta, de hacerme ver, de conocer gente, para buscar laburo, para poder hacer mi vida, digamos, pero entiendo, que hay mucha gente, que viene desde hace mucho, y muchas personas, que están como ahí chiquitas, sin hablar, sin decir nada, como peleándola, todos los días, por no destacarse, justamente, para no demostrar, que son mujeres, entonces, estas comunidades, justamente, lo que vienen haciendo, es potenciando, las posibilidades, de las mujeres, e identidades disidentes, dándoles voz, cada vez, hay más comunidades, y hay más eventos, y cada vez más gente, comprende, que es una problemática, que hay que atacar, digamos, que hoy, estén todas estas personas, sentadas acá, para mí, es súper importante, me parece, que es un logro, re grande, que estén, escuchando con respeto, que puedan entender, que hay una problemática, y eso es lo que estamos haciendo, las comunidades, no de mujeres, en informática, estamos diciendo, che, estamos acá, no nos ignoren, escuchen lo que nos pasa, digamos, no es que venimos a contar, women's issues, venimos a decir realidades, a decir, esto que decía Andrés, si las mujeres menstruamos, y gastamos plata en eso, y es un bajón, es un bajón, porque ustedes no tienen que hacerlo, digamos, los varones cis, no tienen que hacerlo, y eso es una problemática económica, que te lleva a otras cosas, mucho más profundas, que simplemente participar, de una comunidad, o de informática, o ser programadora, o lo que sea. Y ya que tiraste la pelota, para el público, me parece que estaría bueno, pasarles a ustedes, el micrófono, preguntarles, si quieren preguntar algo, y que esto sea un ida y vuelta. ¿Tenemos micrófono para ahí, o lo vamos pasando? Grita, grita, grita. Sí, sí. No, ya está. Se escucha, se escucha. Me quedé con algo, dando vueltas, que decías, muchas veces, ustedes no vienen en estos momentos, porque la mayoría de hombres que son, y cómo eso se siente, como una mente hostil, ¿qué es lo principal, que deberíamos estar laburando, para que esto no se sienta así? ¿Se entendió la pregunta? No. No, la repito. La repito, después se las voy pasando, los que se pueda, porque está bueno que se escuchen las voces. Lo que el... Sí, que se acerque. ¿No querés acercarte y preguntarlo? Yo lo puedo decir, me acuerdo, pero mejor que se escuche tu voz. Dale. No, decía que me quedé con lo que dijo, de que muchas veces las mujeres no vienen, porque sienten esto como un ambiente hostil, por la cantidad de hombres que somos, mayoría y demás, ¿qué es lo principal que tenemos que cambiar, o laburar, para que eso no se sienta así? Más allá de, obviamente también, que haya más mujeres, pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo logramos que no se sienta como un lugar hostil? Para mí, particularmente, es una pregunta re difícil, no sé si tengo una respuesta para darte, me parece que es, digamos, toda esta cuestión viene desde chiquitos, desde que crecemos, desde que nos dan una pelota, o una Barbie, o nos dicen ponete un vestido y mantenete así limpita todo el día, digamos, son un montón de cosas, no es que simplemente hay algo particular, me parece que, si puedo decirte algunas cosas, preguntale a las personas qué necesitan, qué quieren, qué les hace mal, trata de ponerte en el lugar de la otra persona, y de ver, bueno, tal vez, simplemente es una persona y tengo que hablarle, tal vez tengo que tratarla como una persona, digamos, no te hablo especialmente a vos, a vos te conozco, pero digamos, en general pasa mucho que vos te, yo me doy cuenta que un chabón con otro chabón hablan de una manera y conmigo hablan de otra, digamos, ¿por qué? Digamos, si soy una persona también, entonces, me parece que es una cuestión de alentar desde chicos también, es eso, digamos, somos personas todos y todes, y alentemos a que las chicas también, desde chiquitas en la escuela, dando talleres de programación o de robótica o algo así, alentemos a que conozcan el rubro, a que aprendan eso, a que tengan esa posibilidad de decir que yo no la tuve cuando elegí mi carrera la primera vez, de decir, ah, yo puedo hacer esto, puedo hacerlo, ¿por qué no? Igual que él que tengo sentado al lado. Va por ahí, me parece. Una, algo puntual, me parece que está buena, también la pregunta que hacía, intuyo, digamos, con respecto a esta comunidad en particular, o a este evento, en un evento hace poco de datos abiertos, que como todos los otros eventos, siempre también hay mayoría varones, una cosa que cambiamos este año fue que, como acá sé que hay, quizás digo algo que sí sucede, lamento no saberlo, sé que hay un código de ética en esta conferencia, y que está en la página web, pero lo que nosotros siempre lo teníamos también en algún lado de la página web, pero este año lo que hicimos fue, cuando inició el evento, decir que estaba, y no solo eso, sino que se armó un comité de cuatro personas, que eran los, especie de guardián, no guardián, sino que los que iban a recibir, se podían hacer denuncias anónimas, o recibir, te acercabas a la persona y decías, mira, tuvo que estar inconveniente. Por suerte me está diciendo como que sí, sucede acá, ya existe todo eso, perfecto, digo, pero eso me parece que es un gran paso, en nuestra experiencia no pasó nada, no se usó, no se disparó el procedimiento, pero después hicimos preguntas y consultamos, y vimos que muchas personas, no solo mujeres, muchos y muches, se sintieron mucho más confortables, sabiendo que eso estaba, y sabiendo que alguien se estaba ocupando de eso, parece que ese es un gran, buen primer paso, y me alegro mucho, acá creo que ya lo están haciendo hace tiempo, pero no estoy seguro, así que me parece que eso ya es, entiendo algo que puede empezar a funcionar. No sé si llega. Hola, quería agregar un comentario sobre lo que había dicho él, que, ¿el micrófono? Ahí se escucha mejor. Ok, de lo que había dicho él, de cómo puede ser mejor para nosotras en una conferencia, sacando tipo la cuota de género, y lo que a mí me suele pasar un montón en las conferencias, es que, como lo que decía ella, que desde chiquitos, que la pelota y que la Barbie, como que hay toda una situación de ser mujer, estar en las conferencias y decir, uh, yo no es, como, voy a mostrar que yo puedo, ¿no? Como, no es que, bueno, vine y me puse, decidí de ser programadora, y fue totalmente natural, y dije, genial, es como un desafío, como una, tengo que poder, yo también, como que ya siento que empezamos como con una mentalidad de que estamos un, ay, me pasa, y hablé con un par de pibas y también sucede, como un poquito más abajo, tipo, psicológicamente, no realmente, obvio, y mi propuesta para las charlas y las conferencias es, tipo, sacar lo más posible la competitividad, ¿no? Que los speakers se ahorren frases como, bueno, esto que ya saben todos y es re fácil, o claramente todos, como cuando se asume que se entiende todo, cuando se asume de que nadie tiene problemas procesando cierta información, a veces una se siente como, ah, claro, todos acá están entendiendo esto a la perfección y yo no. Ese es mi aporte para eso. ¿Qué sé yo? Gracias. No, en relación a esto y a, por ahí, lo que aparecía en otras intervenciones, no es un problema de programación, o que suceda solamente en este campo, sino que es un problema del mundo, o sea, sucede en todos los campos profesionales, y me parece que de ahí la profundidad, ¿no? Y la necesidad de la deconstrucción en términos de género, de autorizarse, de autorizarnos nosotras mismas a ser buenas en lo que encaramos, y a no tener que estar demostrándolo de manera permanente, ¿no? Y me parece que, y eso, y al deseo, ¿no? Esto que ella decía, somos chicas, nos encaja en la muñeca, porque la muñeca es las tareas de cuidado que vamos a tener que asumir en el futuro, ¿no? Toda una vida cuidando pibes primero, ancianos cuando nuestros viejos son grandes, y resignando sobre todo ese aprendizaje, la primera infancia tiene que ver con el chip de resignarte en función de un otro, ¿no? Eso las mujeres lo aprendemos desde muy chiquitas, y los varones aprenden a disfrutar, al goce, a lo que les interesa, ¿no? Y a veces les cuesta muchos años entender que hay otros en sus entornos, otras a quienes escuchar, a quienes dar un lugar, a quienes cuidar, ¿no? en quienes pensar. Entonces creo que, bueno, a veces se habla de lenguaje inclusivo, y esto me había quedado pendiente decir, como si hablar con la E resolviera las desigualdades de género, y a veces se banaliza un poco esa discusión, y es más profunda, ¿no? Yo la verdad es que creo que para que nos podamos sentir cómodas, no basta con que se hable con él, ¿no? Por ejemplo, digo, con el Ni Una Menos vimos a muchos sacarse fotos con el cartelito, y muchos que sabemos que son tipos violentos, con sus parejas, o en sus entornos laborales, ¿no? La foto no cuesta nada sacársela, el tema es la conducta que acompaña esa foto. Bueno, del mismo modo creo que tenemos que pensar esto del lenguaje, ¿no? El lenguaje siempre es la expresión de cómo construimos el mundo. El mundo es desigual hoy, está bueno que hagamos el esfuerzo de nombrarlo de otra manera, pero más bueno está que hagamos el esfuerzo de transformarlo, para que después el lenguaje refleje esa transformación. Y creo que estamos en un momento en Argentina, por el enorme movimiento feminista que tenemos, del cual soy parte orgullosa hace muchos años, de poder dar este debate más en profundidad, ¿no? Y de no quedarnos en la anécdota de las palabras, y poder pensar cómo construimos una sociedad donde efectivamente las mujeres tengamos, las lesbianas, las travestis, las trans, los gays, tantas posibilidades de ser como los varones, ¿no? Me parece que esa perspectiva no la tenemos que perder nunca de vista, porque si no vamos a maquillar una situación que después, ¿no? No somos racistas. En Argentina no somos racistas, no hay negros. Bueno, resulta que hay negros, que hay afrodescendientes, ¿no? No los estaríamos nombrando. Necesitamos datos. Entonces, digo, ese juego, y los programadores, las programadoras saben de simbolizar, ¿no? Y semantizar, bueno, que no se nos pierda ahí la realidad de las desigualdades, y que en todo caso el lenguaje vaya acompañando también esos procesos. Sí, yo una acotación, yo cuando vos hablabas pensaba en esto, ¿no? Con respecto a lo que dijo recién la compañera, esto de partir desde el mismo lado. Bueno, no se parte del mismo lado. La desigualdad social, la desigualdad de género es una desigualdad social. Eso hay que tenerlo en cuenta, y que partiríamos todos del mismo lado si estuviéramos en las mismas condiciones. Pero socialmente cuando una parte de la población está en una situación de desigualdad, porque está considerada que no puede, que está para otras cosas, que está para el cuidado de los hijos, y este no es el espacio, bueno, estás partiendo desde otro lado. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿para qué? Para quedarse, no, al revés, para salir más fuerte, y para darse cuenta que esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo por nosotras, y por nuestras hijas, y por nuestros hijes también, porque esta situación también la sufren las sexualidades disidentes, las identidades disidentes también. Y pensaba, Dora Barrancos, que es una autora muy interesante, para los que quieren empezar a leer sobre la temática, plantea la utilización del tiempo libre, como que hay una economía diferente para la utilización del tiempo libre para varones y para mujeres. Mientras los varones, en esta cosa, de poder pensar en cómo nos manejamos diferente. Mientras los varones, un varón de, pongámoslo, 40 años, con hijos, dispone de su tiempo para el ocio, por ejemplo, como quiere, bueno, se arma su partido de fútbol, o, bueno, o va a estudiar, o, bueno, se pone a practicar algo que le sale mal, en esto de, bueno, no me sale tal cosa, no entiendo tal cosa, bueno, yo me pongo, tal vez una mujer no tiene esa posibilidad de disponer de ese tiempo libre. La mujer con el tiempo libre tiene que utilizar una economía, tiene una economía completamente restringida, que es lo que plantea Dora Barrancos. Pensemos en una madre con hijes, ¿qué tiempo libre tiene para, no me sale tal cosa, como vos decías, ay, esto, me pongo a estudiar. ¿Cuándo te pones a estudiar? Con dos hijes, con tres, con uno, después de trabajar ocho horas, y después de hacer todas las cosas de la casa. Esas, esas no son detalles menores, son cuestiones que nos atraviesan a diario a las mujeres. Bueno, nada, como para sumar algo más a que reflexionemos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que se quiera acercar? Dora Barrancos. Bueno, yo quería hacer un comentario también sobre lo que estábamos hablando. Para mí algo que pueden hacer, que yo creo que si no es a la mayoría o a casi todos los hombres de acá alguna vez les pasó o les pasa, es no asumir cuando ven a una mujer en un evento como estos o tienen una compañera además, que no es programadora o que probablemente sabe menos que ustedes o que etcétera. Yo creo que es algo que lo tienen muy incorporado y pasa mucho y esto se transmite, nos llega a nosotras y nos condiciona muchísimo. Nos condiciona, por ejemplo, en pararnos y venir a hablar, porque si yo ahora estuviera en una charla técnica, por ejemplo, y quisiera hacer una pregunta o un comentario, lo primero que pensaría sería, probablemente piensen que estoy diciendo una estupidez. No importa cuál sea mi nivel técnico. Y esto, bueno, eso nos condiciona no solo para preguntar, sino para exponer, para meternos en las comunidades, para en los trabajos inclusive. Y nos condiciona psicológicamente, de alguna manera empezamos a dudar en nuestra propia confianza de cuán capaces somos y de que probablemente un hombre pueda hacer mejor ese trabajo. Yo creo que esto puede parecer una pavada, pero es algo súper importante y que pueden hacer inclusive desde adentro. No es necesario que hablen activamente con alguien. No trabajen sobre esas cosas que están incorporadas y tan asumidas y eso ya es un cambio gigante. Permiso. Permiso. No se van a otro panel. Incluso muchas veces discutimos si hay que poner paneles en paralelo a este tipo de paneles o no. Eso es una discusión también. Pero, digo, tomando la invitación de pensar desde adentro y lo digo como varón, blanco, hétero, sí, sí, todo eso que soy, que también me parece que está bueno y creo que lo hago una invitación a todos los que comparten esta posición de quizás si el 2018 fue el gran año de las mujeres, digo, creo que nos toca levantar el guante y empezar a trabajar nosotros nuestras masculinidades, ¿no? Como que no esperar, o bueno, esperamos, esperamos como cinco, seis, diez milenios, ¿no? Bastante bien nos fue. Tiramos un buen rato. Especialmente que nos tocó esta transformación en una época civilizada, ¿no? En otras épocas quizás venían con machetes, ahora vienen con propuestas y paneles, así que por eso, no lo han descartado, pero digamos que si nos tocaba, si esta revolución pasaba en el siglo XVII, XVIII, la guillotina era una cosa más usada. Entonces me parece que está bueno también estas preguntas que quizás nos surgen, estas incomodidades, empezar a trabajarlas también entre nosotros, digo, no necesariamente, no hablo de sin mujeres, pero desde nosotros, digo, ¿cómo pensamos nuestras masculinidades? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con las incomodidades? Hacernos preguntas entre nosotros que no tenemos respuesta, me parece que nos están dejando un lugar, nos están invitando a esta discusión muy amablemente dentro de todo y creo que es, como decía ella, pensar también desde adentro, escucharlas, pero también escucharnos a nosotros, ver qué tenemos para proponer entre nosotros, ver qué podemos cambiar, hay mucho para leer, si entran en economiafeminita.com, está Dora Barrancos, hay documentales, hay de todo, hay mucho para leer, así que me parece que es una invitación interesante. Paso, no sé, un datito a lo que vos ponés y lo que planteó allá la chica, como algo, no sé si es nuevo, en la empresa donde yo trabajo, lo que planteamos el año pasado con mi inserción a la misma, fue que todos los equipos de trabajo, sean operativos, de analistas o funcionales o de infraestructura, se planteó de que el grupo de trabajo de afinidad tenga la cuota femenina en el grupo y en lo más balanceado posible. Hasta ahora nos está yendo bastante bien, así que, qué sé yo, es un aporte para que los equipos de análisis o los equipos funcionales empiecen a tomar la otra mirada y si no los tienen conformados, conformarlos, se van a llevar una linda sorpresa. ¿Puedo agregar algo? Perdón. Sí. Un poco respecto a lo que decía Andrés, o sea, ustedes, todos los que estamos acá, podemos googlear cualquier cosa, o sea, está en la voluntad de cada uno también de sentarse y googlear de construcción, googlear autores y autoras feministas, digamos, no esperar que una mujer venga y les diga, che, me pasa esto, digamos, es algo que surge de cada una de las personas y es un laburo muy grande, digamos, yo le deseo a todo el mundo que tenga una crisis de género porque es algo que, lo mejor que se puede aprender para, no solamente para con uno mismo, sino para, para, con otras personas, para poder pararse frente a otras personas y hablar desde otro lugar, digamos, no desde el lugar de vos sos mujer, yo te veo como una mujer, te veo como un hombre, sino como personas simplemente. Eso quería acotar. Ahora le paso el micrófono a la compañera que quiere, pero recién me acaban de pasar para sugerirles que vean Code Gap Documental. Code Gap. Code. Code, el código. Code Gap Documental. Búsquenlo. Esperá, este tiene más cable. Bueno, hola, me da un poco de vergüenza esto. Bueno, yo lo que les quería contestar a él es que me parece que no tenés que pensarlo dentro de una conferencia de programación, tenés que pensarlo dentro de tu vida, dentro de tu familia. Si tenés hijes, sobrines, qué juegos les incentivás que hagan a las niñas, a los niños, que una próxima conferencia se organiza y vengan todos de rosa, por ejemplo. No sé si sabían que antes el rosa era de hombres y el celeste era de mujer, porque el rosa estaba asociado a los reyes, el rojo en realidad, a los reyes, a los santos, a los obispos, y el azul, a las vírgenes, a todo lo que eran las figuras femeninas. Entonces, el azul tenía que ver con la virginidad, con la mujer, y el rosa con el poder. Movías, amo cuando hay un hombre con el pañuelo verde, me habla muy bien de ese hombre, me gusta. Amo cuando el hombre dice, hola, soy feminista. Que entiendan que el feminismo no es una movida de las mujeres, es una movida de la sociedad. O sea, el machismo los está afectando a ustedes también. ¿Por qué el hombre no puede llorar? ¿Por qué el hombre no puede tener una crisis? ¿Por qué el hombre tiene que ser el que mantiene la familia? ¿Por qué el hombre no puede ser el amo de casa y la mujer a trabajar? Vemos qué propiciamos desde nuestra vida, desde una conferencia. No gritarle a una mina en la calle. No sé, hace poco está un video que habla del acoso violento con los piropos, de un flaco que le habla al otro, no seas violento. Defender si ven que un pibe está, un flaco está acosando a una mina, ya sea por un piropo, en un colectivo. No dejar que eso pase, si le están tocando la cola. Pasa en todos los eventos, no en una conferencia. Obviamente esto está buenísimo, yo empecé a estudiar programación hace muy poquitito y no lo hice antes porque era para gente inteligente, era para hombres, era para jóvenes. Yo era bastante grande, mujer, tonta y no lo iba a poder hacer. Después de mucha insistencia, acá estoy, empecé en ADA, que es una organización para mujeres, pero me animé a hacerlo porque ADA no admite hombres. Somos todas mujeres. Entonces nadie iba a pensar que si hago una pregunta tonta iba a ser tonta, porque las horas iban a ser igual de tontas que yo. Bueno, nada, eso, seamos todas tontas. Y ya vamos cerrando, no sé si hay alguna última y cerramos. Sí, en cuanto a lo que decía Adrián, Andrés, perdón, hace poco, no sé si sabían, se hizo en Avellaneda, creo, el encuentro de varones antipatriarcales. Yo no pude ir, la verdad, pero tenía muchas ganas. O sea, hay espacios para que los varones y no necesariamente los heterosexuales, o sea, también había gays, maricas, y todos los términos con los que quieran designarse, podían ahí reunirse, desconstruirse, tener charlas, debates, compartir sus angustias, sus crisis, sus problemas. Bueno, quería tirarles ese dato, que busquen varones antipatriarcales, la verdad, no sé con qué frecuencia hacen los encuentros, pero sé que hace bastante, que ya los están haciendo. Y tangencialmente, con lo que dijo el otro chico, también quería aportar, si bien no es Python, no es programación, yo estoy mucho en el ámbito del gaming, y también sé que en los juegos online, en todo el tema de las comunidades, también es un lugar donde a las mujeres, a las identidades disidentes, les cuesta, incluso en mi experiencia, bueno, me han contado como, no, yo me pongo un sobrenombre de varón, para que no me digan nada, para que no me juzguen, o no quiero hablar por micrófono, porque yo ya sé que me van a tratar diferente. Y en mi experiencia, si estoy equivocado, me pueden refutar por completo, no tengo problema, lo que yo al menos trato de hacer, es tratar a otra persona, simplemente como si fuera cualquier otro, o sea, no diferenciar, no hacer un caso especial, de que es una mujer, o quien sea es quien esté hablando, y en todo caso, si alguien ataca a esa persona, denunciarlo, no necesariamente en el ámbito legal, sino como, che, ¿por qué te estás metiendo? O sea, deja a esta persona jugar, es uno más, eso, ese es mi aporte. ¿Alguien más, o cerramos? Mariela, tenemos que cerrar. ¿Eh? Tenemos que cerrar. No entendí. Tenemos que cerrar. Cerramos. Cerramos. Bien, quedaron muchas propuestas, y mucho trabajo, ¿no? Para, no sé si querés decir algunas palabras, para cerrar. No, bueno, agradecerles, estos espacios, nos parecen importantes, para ir creciendo, como lo dijimos, y lo hemos hablado en el grupo de Python Argentina, somos una comunidad, y tenemos que entender cuál es la diversidad, que formamos parte, porque esto no está separado de lo que hacemos, de lo que somos, y de lo que compartimos con otras personas. Entonces, bueno, nos gustó tener este espacio, y que se repita en todos los eventos de Python, y bueno, acá Adriana nos hizo un mimo, que dijo de la comunidad de Python, ¿qué nos dijiste, Adriana? Bueno. ¿Llega el cable por acá? Bueno. No, de la comunidad, que es la primera comunidad, en realidad, en el ámbito informática, que trata la diversidad. O sea, yo no soy de Python, me declaro culpable, vengo desde la parte vieja, con mis años de AS400, y series, infraestructura y todo eso. Hoy, bueno, este último año me tocó aprender GeneXus, la otra, no sé si es competencia, pero es la primera comunidad que está tocando la diversidad. ¿Sí? Ahí, mira, tenemos una mano. No. Sí. No, es solo para aclarar y contar que existen en otras comunidades. De hecho, la semana pasada tuvimos la primera conferencia de las de sistemas. Si querés, incorporarte a la comunidad, estás recontra invitada, están todas recontra invitadas. También estuvo la NotPin.com de seguridad informática, donde también fueron todas mujeres las speakers. Así que, nada, cuento. ¿De qué ámbito? En el ámbito de sistemas. Sí, pero digo, ¿de quién las genera? ¿De una universidad? Es una comunidad autogenerada. ¿Son comunidades así como Phaeton? Exactamente. Listo, anotame cuando pueda. Sí, sos re bienvenida. Bueno, listo, estamos aprendiendo y bueno, vamos a cerrar porque si no, nos van a retar. No, sí, sí, un aplauso para todo y le vamos a dar un regalito acá. ¡Gracias!